Y mirad lo más extraño de este lugar, que está directamente puesto sobre la roca, se va datando a este lugar, este hotel, se va datando a la forma que le va dejando la roca. Hola amigos, en el vídeo de esta semana vamos a entrar en un hotel que estuvimos ya hace unos años, que tiene unas vistas increíbles, luego os iré poniendo algunas cosillas por allí. Está bastante en mal estado, pero es el lugar donde está y algunas de las características que tiene son muy guapas. Os tengo que decir que he venido acompañado de URB Slot, luego pondré su enlace en la descripción y eso. Y nada, vamos a dar una vueltecilla, os enseño un poco el lugar, bueno, aunque haya hecho un vídeo, pero esta vez lo voy a hacer con la cámara nueva. Bueno, no sé, me apetecía volver y volver a enseñaroslo un poquitín, a ver qué os parecía a todos los que os habéis suscrito y no lo habíais visto. Bueno, voy a pasar primero una imagen de lo que es el exterior, ¿vale? Para que lo veáis donde va apuntando. Este va apuntando a un paraje natural y a una zona bastante guapa que se llama Los Cuchillos. Mirad, eso, que se ve allí al fondo, son Los Cuchillos y es toda una reserva natural. Bueno, aquí arriba está una obra, que es la que se llamaba La Ponderosa. Y esta es la parte del hotel, esto sería el comedor. Bueno, las escaleras estas que no sabemos ni dónde van ni dónde iban. Pero bueno, esto sería el comedor, ¿vale? Con las vistas a todo el paraje natural que tiene justo a su derecha y que en su día era una auténtica pasada. En este piso, pues eso. Aquí tenemos la entrada y esta es la barra de la recepción y demás. Esto, de lo poco que queda en la cocina, un poquitín de grasa, sale una boca. Y otra cosa más. Pero bueno. Ya lo comenté en el primer vídeo que hice este sitio, pero este hotel fue abandonado en los años 98 o 99. Por eso, pues la, porque cerraron una, la carretera donde estaba. Bueno, aquí tenemos algunas habitaciones. Me cruza ahora con Urdes Law. Por cierto, os recomiendo su canal, ¿eh? Que le echéis un vistacillo. Tiene algunos sitios que son una maravilla. Bueno, y esto es lo que hay en la primera planta, ¿vale? Vamos a ir bajando para abajo. Vamos a primero a bajar y luego ya probaremos a subir. Algunos de los rincones que tenían aquí preparados para ser un poco más íntimos. La estufa ahí, la chimenea, estaría gustito. Bueno, este hotel también se le apodaba el hotel de las mil escaleras. Porque otra cosa no, pero escaleras tiene un huevo. Vale, agarándolas a los diferentes plantas. Una de las habitaciones. Bueno, ahora vamos para la otra parte, para la parte izquierda. De la primera bajada. Y evidentemente no queda mucho más. Hola, si te gusta mi canal, pues a vos suscríbete. Activa la campanita. Y dale a like si te gusta el vídeo. Muchas gracias por todo. Bueno, este es el segundo piso bajando para abajo. Vamos a tirar primero por la derecha. Tenemos uno de los pasillos así raros que tenían. Tenías la habitación. Y fuera de la habitación tenían como estos bancos de obra. Para descansar o esperar. No sé. Se resulta un poco chocante. Se teorizaba que este lugar se utilizaba también como prostíbulo o algo así. Si la ciencia cierta no lo sé, pero sí que se ha dicho bastante. La sensación al verlos, la distribución que tiene y demás, la verdad es que tiene toda la pinta. Y aquí han venido hasta a prenderle fuego aquí. Ya, que se han de que meterte aquí para prenderle fuego. Ya que te han de ganas. Pero bueno, de todo ahí. Gracias. y este ya es el último peso son tres pisos para abajo y ahora hay el pasillo que hay el más bajo es el más grande de todos y aquí está la sala de las calderas no es que quede mucho más pero es algo diferente me refusa no es que quede mucho más un segundo mirad que hace una pila de un baño fuera de las habitaciones eso es normal o era normal antes yo no tengo ni idea si alguien también me lo sabe decir me lo puede ayudar y mirad lo más extraño de este lugar está directamente puesto sobre la roca se va adaptando a este lugar este hotel se va adaptando a la forma que le va dejando la roca aquí cuando lo cerraron venían muchos vagabundos a pasar la noche pero claro esta vez cerrar las ventanas y todo bueno este es el piso de arriba y no deja de ser lo mismo pues habitaciones totalmente vacías y a la izquierda recuerdo yo que había algunas habitaciones con chimenea estas serían las habitaciones especiales que tendría esta muy guapa tendría la habitación con su terraza os enseño por ultima vez la pista que tiene este lugar que es probablemente lo mejor que tiene hemos venido esta vez con Rubes Lobe luego dejaré la descripción de su canal en la descripción del vídeo os dejaré su enlace a su canal y nada espero que os haya gustado el vídeo ya hemos estado alguna vez aquí pero bueno quería grabarlo con esta cámara que es algo mejor y a ver que os ha parecido siempre si os gusta este vídeo suscribiros compartirlo si podéis y sobre todo comentarme que os ha parecido y nada hay una leyenda de cuentas de este lugar que dice que las mujeres se mataron cayendo por aquí luego hay algunos vídeos de temática paranormal que lo reflejan en sus propios vídeos ¿es cierto o no? no se sabe pues nada amigos nos vemos muchas gracias por todo vamos a ver vamos a ver vamos a ver